Y aquí estamos hablando con un brazo Suéltese, suéltese, mándale con favor Oscar, a mí No duele, no contendo de este amor Dígale, dígale Nuestras vidas no echamos a perder Tan rindas ilusiones de amor Soñamos tantas cosas y después Cada vez como tú eres recordar Un día son Ay, cómo duele, pues no comprendo este amor Ay, cómo duele, regresa pronto mi amor Ay, cómo duele, pues no comprendo este amor Ay, cómo duele, regresa pronto mi 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 amor Una tarde lo echamos a perder Nuestra banca es una inversión de amor Soñamos tantas cosas y después Ay, cómo duele, pues no comprendo este amor Ay, cómo duele, regresa pronto mi 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 amor